El Procurador General de la República entiende que la Ley 5088 sobre Drogas y Sustancias Controladas debe ser modificada con urgencia para que el consumo de estupefacientes sea tratado como un problema de salud y se aplique en penas más severas para los traficantes. Claudia Rodríguez nos cuenta además que el presidente de la DNC de Aboga por la modificación de la Ley de Lavados de Activos y anunció la instalación de varios escáneres en aeropuertos y puertos del país. Francisco Domínguez Brito ve con mucha preocupación cómo jóvenes caen en las redes de las drogas. Dijo que con una modificación a la Ley sobre Drogas se fortalecerán los mecanismos preventivos. Pero también una ley que si bien es cierto tiene que trabajar el consumo como un problema de salud pública, donde nuestros hijos sean prioridad, también amplíe las penas en aquellos casos de narcotráfico, en aquellos casos de lavado. A veces vemos gente con 50 kilos condenados solamente a 8 a 10 años porque la ley no permite en algunos casos esa cantidad. Es fundamental que nosotros podamos llevar a 30 años, no solamente los casos de heroína, sino otros casos de grandes tráficos de cocaína. De su lado, Julio César Zufrón Velázquez, presidente de la DNCD, destacó la importancia de que la Ley 7202 sobre lavado de activos también sea modificada para evitar que los narcotraficantes se salgan con las suyas. El Consejo Nacional de Drogas es un ente participativo, colegiado, pero ahí está Procuraduría, que es quien tiene, digamos, la administración hasta el momento de los bienes, que tiene la mejor voluntad de hacer el mejor trabajo, pero siempre hemos enfatizado en que esto a nuestro criterio debe ser decisiones colegiadas que nazcan del consenso. ¿Se pierden muchos de estos bienes incautados? Sí, sí, sí. ¿En qué porcentaje más o menos? Ellos tienen un criterio, nosotros tenemos otro, pero al final y al cabo lo que importa es que cada uno de los que interactúan quieren lo mejor para que esta normativa sea fortalecida. Domínguez Brito y Zufrón Velázquez hablaron tras participar de varias actividades conmemorativas al 28 aniversario del organismo antinarcóticos. El presidente de la DNCD destacó los logros durante estos años y anunció la instalación de cinco escáneres en muelles y aeropuertos. Gracias a una donación hecha por nuestros homólogos de Gran Bretaña. Nos llegaron la semana pasada y estaban a ser también puestas a disposición de los puertos. Precisamente ya estamos en lo que es la capacitación del personal para que el tránsito de drogas por contenedores pues sea de una u otra manera detectado con la mayor o la menor forma invasiva. Julio César Zufrón Velázquez señaló que los muelles siempre serán una preocupación por la cantidad de mercancías que llegan desde diferentes puntos del mundo. Claudia Rodríguez, NCDN.